En realidad lo que significa es estar atendiendo a la comunidad, es viniendo a mirar estos proyectos que son tan importantes, cumpliendo los compromisos del gobernador de Caldas, el doctor Henry, que nos ha dado la instrucción clara y precisa de que tenemos que sacar este proyecto adelante. Entonces hoy ha sido un segundo paso, primero un paso donde nos empezamos a comprometer ya con fechas para empezar a hacer estos inicios de estas labores, hoy estamos honrando ese compromiso de llegar, de venir, de recorrer la vía, no solamente nosotros como técnicos o como secretaría, sino también de la mano de los vecinos, de la comunidad, del alcalde de Aguadas, del diputado que nos ha estado acompañando en todo este recorrido, mirando las posibilidades de los trazados, los problemas que puede haber en el trazado y ese es el inicio de todo esto, de la mano de la comunidad podemos empezar a trabajar, podemos seguir adelante, vamos, en adelante vamos a tener que utilizar unos trazados sobre unas cartografías, luego estas cartografías, haremos todo un trabajo ya de análisis de levantamientos con dron y topográficos y ya empezar como ir ajustando esos trazados y mostrándolos a la comunidad paso a paso, porque como le dije anteriormente, ellos son los que conocen bien el territorio y no es simplemente decir este es el trazado y no más, sino también estar de acuerdo para que todo nos quede bien, sea un trabajo útil y sea un trabajo efectivo, entonces en eso estamos hoy aquí y estamos recorriendo la vía para eso. Sí, hoy iniciamos con la gobernación de Caldas, pues gracias a que el gobernador también está muy interesado y está dentro de sus programas prioritarios en el plan de desarrollo departamental para este ecuatreño de que tengamos pavimentada esta vía, es así como ven que vino todo el equipo técnico de la gobernación de Caldas obedeciendo ese mandato del gobernador de Caldas para que miremos la viabilidad de corregir algunos tramos que es necesario corregir, sobre todo alejarlos de la margen del río y que podamos tener un nuevo trazado. Hoy se inicia esto, no podemos decir que ya vamos a empezar en seis meses ya la pavimentación, la obra, no, esto requiere muchos estudios, porque no es cualquier peso que vamos a invertir, es una obra de cerca de 50 mil millones de pesos, entre 40 y 50 mil millones de pesos, pero sí, al principio tienen los cosas y hoy es el día de ese comienzo. Yo creo que es el compromiso mío, es el compromiso, es el querer, es el sueño de toda la vida de los aguadeños, de los pacoreños, somos 50 mil habitantes en esta zona y seguimos llegando por una trocha. Por fin tenemos un gobernador, pero un gobernador de verdad para Dios, ese que le interesa a la gente, ese hombre que está allá y que hace la tarea y hoy tiene la voluntad política de que por fin, después de tantísimos años, pavimentemos el plan del oro.